¡Ey! 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 ¡Cumbia colombiana! ¡Para que baile mi salta! ¡Así! ¡Así! Se va el día, viene la noche Con los pescadores Es medianoche y el cielo está La luna alumbra la bella noche Con los pescadores El viento sopla y el agua corre Y viene, viene y se va Se siente como correr el agua Una vez en las montañas Los peces saltan al escuchar Cumbia colombiana Cumbia colombiana Ese lamento, ese lamento me acorrió Con mucho sentimiento Cumbia colombiana Para mi pueblo de Salta Cumbia colombiana Vamos todos a bailar Cumbia, cumbia colombiana Porque la fiesta comenzó Cumbia, cumbia colombiana Vamos todos a gozar Sigue, 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 sigue Cumbia colombiana De los lirios Así Cumbia colombiana Se va el día Viene la noche Junto a los pescadores Es medianoche y el cielo está Asombro y alborotado La luna alumbra la bella noche De los pescadores El viento sopla y el agua corre Y viene, viene y se va Se siente como correr el agua Una vez en las montañas Los peces saltan al escuchar Cumbia colombiana Cumbia, cumbia Así Cumbia, cumbia colombiana Para mi pueblo de Salta Cumbia, cumbia colombiana Vamos todos a bailar Cumbia, cumbia colombiana Que la fiesta comenzó Cumbia, cumbia colombiana Vamos todos a gozar Dale duro el bajo Vamos Así Asegúrenos y males Vamos Así 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 Pegaditos Pegaditos Así Así Que suene la viola Que suene Vamos Chacuichu